Nuestra estancia con nuestra plaza, pero esos son asuntos que debe resolver nuestra dirigencia estatal del SUSPE como es el maestro Adolfo, el que es secretario general del SUSPE. También estábamos pidiendo que se le aplicara la auditoría al ISPEC porque está desvalcado y es el instituto que nos jubila y nos pensiona cuando teníamos derecho a prestaciones cual a hoy han sido negadas las prestaciones de corto y mediano plazo por motivo de que está en quiebra y queremos saber quiénes lo llevaron a la quiebra, que se haga una investigación muy a fondo para saber a dónde pararon los recursos de nuestra casa que nos jubila y nos pensiona. Bueno, a nosotros nos motiva la situación por los niños. Más que nada es nuestra motivación seguir dando clases para que los niños no pierdan su clase y su siglo escolar. Y yo a los padres de familia los invito a tener comprensión y cordura, ya que este problema no lo está ocasionando el magisterio, sino son los gobiernos y la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Guerrero. Bueno, yo en el respecto, yo ahí sí, pues nunca me he querido meter en las cuestiones de los movimientos que tienen los compañeros, incluso yo no me paro en sus plantones porque pues yo no soy de esos iriales. Nosotros, nuestra manifestación siempre ha sido de luchas, pero pacíficas, con diálogo ante los gobiernos y hasta las instancias que corresponden. Bueno, en la visita que hizo el gobernador al Paraíso, donde vino a formar la octava región, estuvimos allá hasta muy tarde, salimos como de las nueve de la noche por estar agotando todas las instancias. Vinieron todas las secretarías del gobierno del estado, pusieron módulos a los cuales se les entregó las solicitudes pertinentes, como fue la de infraestructura, donde se estaba pidiendo que el edificio de la Escuela Manuela Vila Camacho fuera demolido y construido un nuevo edificio por su antigüedad de más de 60 años, en función y que no ha habido gobierno que regrese a ver la institución. ¿Dónde está ese plantel? En la comunidad de San Andrés, de la Cruz, de la parte media de la sierra. Se le hizo la solicitud también de la construcción de la cancha de básquetbol, ya que en el mes de septiembre hubo un accidente de un niño practicando el deporte, en el cual el niño falleció y en esa petición se le hizo, en ese problema se le hizo la petición al gobernador para que nos construyera una nueva cancha y espacios deportivos para los niños. Y hasta la vez no hemos tenido ninguna respuesta. Se le hizo también la petición de la construcción de cocina comedor, que estamos operando en una casa de adobe, la cual no tenemos respuesta, cual es ninguno, ni por parte de la encargada del día estatal, ni por parte del gobernador. Se hizo la petición de un parque infantil recreativo, ya que los niños allá carecen de estos parques y estos espacios deportivos por la cuestión económica en la cual atraviesan los padres de familia de esa comunidad. Por lo tanto, yo no sé si el gobernador fue nada más promesa o venir a hacer sus visitas para hacer campaña o qué es lo que pasa, porque hasta la vez no tenemos respuesta de ninguna de las peticiones que se hicieron. Lo que nos prometió el presidente municipal, y le agradezco bastante al contador público, porque fue él quien me dijo que me iba a echar la mano para hacer una pequeña remodelación al edificio escolar, en la cual ya iniciaron, pero van muy lentos los trabajos, pero creo que hay un compromiso del presidente, porque delante de ustedes como prensa, él lo prometió aquí en esta esplanada. Y le agradezco mucho al contador público que haya regresado a ver ese detalle de que la escuela no había sido favorecida nunca por ningún gobierno, y que él es el único que le ha entrado, pero que los recursos son muy pocos los que tiene para hacernos las obras que necesita la escuela Manuel Ávila Camacho. Invitando y exhortando al gobernador que nos dé una respuesta positiva, por lo menos en alguna de las solicitudes que se le hicieron llegar. Pues yo pienso que todas las escuelas de la parte alta, todas están abandonadas, pero también aquí queda mucho que el director sea gestor, porque si los directores no son gestores, las escuelas nunca van a progresar. La educación era lo primordial, pero no vemos nada en claro de lo que vino a prometer el gobernador en su visita y la formación de la octava región. No sé, ¿verdad?, hasta dónde él lo considere, pero él dijo que era para que hubiera avances en las obras y que le iba a devolver a las comunidades lo que por año se le había negado y hasta hoy no se ve ninguna respuesta. La idea de reconocer las regiones del Estado se hace del conocimiento general que, a partir del día 16 de enero del año 2015, se declara el reconocimiento de la identidad de las y los habitantes de las localidades de la región Sierra del Estado, libre y soberano de Guerrero. Qué bueno que vino hoy a darse un baño de acuerdo, doctor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El decreto de integración de la región y de la sala de juventud de la región para hacer justicia, para hacer su gente, para hacer su gente, para hacer su gente. La Sierra navena del sur, aquí está el gobernador siempre, un segundo de la mar, aquí nos dejamos a hacerse en el final. Porque la realidad de la Sierra de Guerrero supera todo el imaginario por el abandono y el sufrimiento. En el corazón de la Sierra de Atollac tomamos la determinación de venir aquí para hacer justicia. La justicia legislativa del reconocimiento de la octava región del Estado de Guerrero. Un presente y un futuro para el desarrollo de nuestra gente de la Sierra de Guerrero. Y ese penal, ese sufrimiento, nosotros lo sentimos en tarde propia. Nosotros lo asumiramos, nosotros cantar, unirnos al guerrero, contigo y mortal, cargar en las montañas. ¡Gracias!